Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Sentencia. Es una sentencia. Los milagros no existen, y mucho menos con ella. Dicen que los milagros suceden cuando se cree en ellos. Verónica era escéptica con respecto a esas palabras. Siempre fue realista. Y esas historias sobre curaciones milagrosas eran solo cuentos de hadas para ella, nada más. No quería morir. ¿A quién le gustaría morir a los 40 años? Incluso a los 80 años no se quiere morir, pero ella no lo sabrá. Porque no vivirá hasta los 80 como había planeado. Es gracioso. Planeado. Como si se pudiera planear la muerte. Pero, como dicen, sería gracioso si no fuera tan triste. ¿Cuánto tiempo le queda? Solo Dios lo sabe. Incluso los médicos no siempre pueden predecir cuánto tiempo le queda a una persona con cáncer, y Verónica tiene cáncer. Cuando se estaba duchando, descubrió accidentalmente un endurecimiento en su pecho. Sabía que a su edad podría haber cambios difusos en las glándulas mamarias. ¿Pero cáncer? Verónica aún no sentía que viviera en ella esa bestia que pronto desgarraría su cuerpo con dolor. En el momento del examen, no le dolía nada. No había adelgazado y su color de piel no había cambiado, como suele ocurrir en los enfermos de cáncer. Sin embargo, los resultados de la punción fueron positivos. El tumor era maligno y había metástasis en el ganglio linfático axilar. Verónica sufrió un shock. No pánico, sino un shock que tenía que superar y decidir si dar o no dar su consentimiento para la operación de estirpación del pecho y el ganglio linfático. No podía decidirse por la operación. No porque temiera perder su pecho. Realmente no tenía mucho que perder, era talla A, ni siquiera se notarían cambios en su generoso busto. Temía las operaciones dolorosas y sin sentido, la radioterapia, la quimioterapia, la lucha por una vida que no podía llamarse vida, y el resultado final sería una muerte. ¿No sería mejor vivir los últimos días de su vida sin la agonía de la intervención médica? Bueno, no sé, dijo indiferente Andrés. Es tu pecho después de todo. Tú decides qué hacer con él. Verónica miró a su esposo y se sorprendió a sí misma. ¿Cómo pudo aguantar tantos años con este hombre infantil? Ni siquiera un hombre, una ameba en un suéter con las rodillas desgastadas, que se esconde en su apartamento, justo aquí en el sofá, y se levanta solo para preparar algo de comida, comer, ir al baño y bañarse dos veces por semana. No quería trabajar. Porque cuando, bajo la presión de Verónica, conseguía un trabajo, lo despedían después de un par de semanas. ¿Quién necesita a un perezoso que saca pecho pero olvida sus responsabilidades? Verónica miró los ojos indiferentes de su esposo y dijo. No esperaba otra respuesta. Nunca has asumido ninguna responsabilidad. ¿Entiendes que pronto moriré? ¿Quién te va a alimentar, parásito? No vas a morir. Dijo Andrés también indiferentemente. Personas como tú no mueren temprano. Personas como tú llevan a la gente a la tumba. Mientras yo no muera, tú vivirás. ¿Cuántas veces Verónica intentó librarse de su esposo Sanguijuela, que se aferraba a ella y vivía a su costa? De repente se dio cuenta de que antes de su muerte podría hacerlo todo. Todo lo que antes, por alguna razón, no hacía. No se permitía hacer. Y decidió comenzar eso hoy, ahora mismo. Su primer deseo era librarse de su inútil esposo. Verónica entendía que cuando la enfermedad progresara, no podría trabajar y ese irritante Andrés no le serviría de nada aquí. ¡Levántate! Gritó Verónica y empujó a su esposo fuera del sofá. Empaqueta tus cosas y vete a casa de tu madre. No te necesito aquí. Quiero morir en paz. ¿Te volviste loca por completo? Dijo Andrés, levantándose del suelo. Los enfermos no se comportan así. ¿Esta es la razón para echarme a la calle? Llamaré a Elisa ahora mismo. No te ayudará en nada. Llama a quien quieras. Incluso al presidente. Hoy mismo te irás. Verónica escuchó como él llamaba a Elisa y casi lloraba por teléfono. Hija. No sé qué le pasa a tu madre. ¿Está dispuesta a matarme si no me voy de ella? Probablemente, Elisa lo calmó y le dijo que pronto vendría a tratar con Verónica, porque después de hablar con su hija, él se calmó y comenzó a empacar sus cosas, poniéndolas en una maleta y una bolsa de viaje. Siempre hacía eso cuando Verónica le pedía que se fuera. Doblaba las maletas para enfatizar la tragedia, para que su hija viera que no podía cambiar nada y estaba listo para irse. Elisa venía, rogaba a su madre que no maltratara a su padre, lloraba y suplicaba por su indulgencia. Elisa amaba a su padre. A veces, Verónica pensaba que lo amaba incluso más que ella. Una lástima que la hija amara a ese inútil. Mirando como su hija sufría, Verónica lamentó por ella y permitió que el holgazán se quedara en su departamento. Pero hoy eso no sucedería. Hoy Andrés definitivamente se iría a su mamá. Vaya. Cuánta ropa compraba con mi dinero. Se sorprendió Verónica. Ella sacudió cosas de la maleta y la bolsa y Andrés sonrió. Pensó que estaba perdonado. La bolsa y la maleta son mías, y no son baratas, dijo Verónica. Así que empaca tus cosas en bolsas de plástico o en bolsas. Andrés no esperaba esto. Tuvo que traer bolsas de basura desde la cocina y poner sus cosas en ellas. Elisa entró al apartamento. Mamá. ¿Por qué te comportas como una niña pequeña? ¿Por qué de nuevo, mamá? Te pido que te calmes. ¿Por qué papá tiene que ir a algún lado? Han vivido juntos durante tantos años. No pueden vivir el uno sin el otro. Verónica miró a su hija, luego a su esposo. Una gran fatiga la abrumó. Estaba lista para dejarlo todo como estaba. Pero, cuando pensó en morir junto a la indiferencia, su determinación surgió con mayor fuerza. Es ridículo, dijo Verónica. Elisa. Él no puede vivir sin mí porque vive a expensas mías. Y estaré contenta de no ver a esa criatura. Mamá. Me da pena papá. ¿Pena? Llévatelo contigo y ten toda la pena que quieras, pero ya basta para mí. Basta. Lo soporté por ti durante tantos años. Ahora se acabó. Adiós. Mamá. ¿Qué son estas maniobras? Cálmate. Hablemos y lleguemos a una solución razonable. ¿A dónde llevaré a papá? No sé cómo reaccionará Mario a eso. Llévalo a su mamá. Permíteme morir en paz. Elisa no reaccionó a las palabras de su madre sobre la muerte. Pensó que se decían en el calor del momento, para crear una atmósfera trágica. Llévatelo, Elisa, y vuelve. Necesito hablar contigo. Andrés estaba aturdido por la determinación de su esposa. Permanecía allí, como clavado en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Todavía tengo que sacar tu ropa sucia? Gritó Verónica. Lleva tus bolsas y llévalas al coche de Elisa. No habrá piedad o no respondo por mí misma. Mamá, no te reconozco. Nunca esperé estas artimañas de ti. Dijo Elisa, agarrando una de las bolsas con las pertenencias de su padre, y añadió resignada. Vamos, papá. Te llevaré a la abuela. Cuando la puerta se cerró detrás de Elisa y su esposo, Verónica suspiró. Abrió la ventana en la habitación donde solía estar Andrés. Quería que su espíritu se desvaneciera lo más rápido posible. Verónica se recostó en el sofá que siempre estaba ocupado por su esposo y se escuchó a sí misma. Golpes resonaban en su cabeza, le dolían las sienes, sus manos temblaban y estaba cansada. Una fatiga abrumadora la había vencido. Aquí están las primeras señales de enfermedad, pensó Verónica. Pero al menos tengo libertad. La fuente número uno de irritación desapareció de su vida. Quería empezar una nueva vida, aún era joven, pero era demasiado tarde. Incluso para los jóvenes, a veces es demasiado tarde. No se dio cuenta de que se había quedado dormida y se despertó al sonido de una llave girando en la cerradura. Verónica levantó la cabeza para ver quién entraba en la habitación. Vio a Elisa y comenzó a llorar. Mamá. Mamá. Su hija corrió hacia ella. Mamacita. ¿Es verdad? Papá dijo que inventaste que tienes cáncer. Pero no creo que pudieras inventar algo así. No he inventado nada. Dijo Verónica con cansancio. Tengo cáncer. Necesito una cirugía, extirpar el pecho y un ganglio linfático, luego seguir con las etapas siguientes del tratamiento. No sé si debería aceptar esto o vivir el resto de mi vida plenamente. Por supuesto que deberías aceptarlo. Respondió Elisa y abrazó a su madre. Por supuesto que deberías aceptarlo. Hay que luchar. Mi pobre mami. Hay que luchar. Haré todo lo que esté a mi alcance. Solo espero que te recuperes. Mamá, entonces no entiendo algo. ¿Por qué pusiste a papá en esa situación? Después de todo, necesitas algún tipo de apoyo. Elisa. ¿No ves cómo él es indiferente a todo lo que me está pasando? Ni siquiera cree que estoy enferma. Solo por ti soporté tantos años con él. Y ahora, cuando pienso en morir, y su cuerpo indiferente estará aquí en el sofá viendo la televisión, yendo a la cocina y al baño. No, Elisa. Quiero vivir los últimos días de mi vida como yo quiero. En el trabajo, Verónica decidió no decirle a nadie acerca de su enfermedad. No quería que la compadecieran, que la interrogaran y que, sabiendo sobre su enfermedad, esperaran a que se retirara para ocupar su lugar. Decidió tomar una licencia laboral durante la operación y dos semanas de vacaciones acumuladas durante tres años. Su jefe bromeó. Vaya, Verónica, decidiste tomar un buen descanso. ¿Cómo la última vez? Y probablemente sea la última vez, pensó Verónica, pero sonrió al jefe y dijo. Planeo ir al pueblo a ver a mi madre. Ella me extraña, y necesito ayudarla. Para señor Salvador, los padres y la familia eran sagrados. Tan pronto como escuchó sobre su madre, no dudó en dejar ir a Verónica. Verónica había estado trabajando en la empresa de este pelirrojo, que parecía ser judío o alemán, pero tenía un pasaporte español, durante 17 años y nunca pidió un aumento de sueldo. En comparación con otros empleados del departamento, ella era la que menos ganaba y se avergonzaba de pedir un aumento. La modestia de Verónica y el hecho de que este tipo gordo pudiera decir que si algo no le gustaba, podría renunciar, siempre detenían a Verónica. Algunos de los empleados ya habían pasado por eso, por lo que Verónica temía arriesgarse, pero ahora podía permitírselo. Moriría pronto. Si este gordo imbécil se negaba a aumentar su salario, no tenía nada que perder. Le encantaría escupirle en su grasiento rostro. Eso, por supuesto, era demasiado. Simplemente lo enviaría a donde el diablo perdió las botas. Tenía dinero que había estado ahorrando durante cuatro años para una remodelación importante en su apartamento. Ahora esa remodelación no le importaba y si perdía su trabajo, tendría suficiente dinero hasta el día de su muerte. Señor Salvador. Quiero pedirle que me aumente el salario, dijo Verónica y se ruborizó intensamente. El pelirrojo adoptó una posición expectante y se mantuvo en silencio. Nunca te lo he pedido y me duele que haya trabajado para usted durante tantos años y reciba menos que los demás. Pensé que si no estabas pidiendo un aumento, entonces el salario te parecía aceptable, respondió el astuto español de ascendencia judía y alemana. No me parece aceptable. Y pensé que debería evaluar por sí mismo el trabajo de sus empleados y ofrecer. Todos piden. Y a quienes valoro, les aumento. Pide tú también. ¿Quién te lo impide? Maldito sea. Pensó Verónica. ¿Debería arrodillarme y suplicarle? Decidió comportarse de manera más audaz y, si es necesario, insultarlo. Verónica decidió no pedir, sino más bien exigir. Quiero que, de todos modos, me aumente el salario. ¿Cuánto quieres? Preguntó el jefe de manera empresarial. Verónica decidió no escatimar. Si iba a ser audaz, sería hasta el final. Un 25%, respondió, mirando los ojos amarillos y grasientos de señor Salvador. Guau, te lanzaste. Se burló el jefe. ¿No es así? Incluso la saliva se acumuló en la boca de Verónica. Tenía muchas ganas de escupir en la arrogante cara del jefe, pero lo que escuchó hizo que no pudiera creer sus oídos. Bueno, Verónica, bueno. Dado que durante todos los años de tu trabajo no te he dado un aumento, estoy dispuesto a aumentarte el salario en un 25%. Que tengas unas buenas vacaciones, Verónica. Espero verte después del descanso, llena de energía. Todo lo mejor. Dijo el jefe, indicando que la audiencia había terminado. Sí, se dijo a sí misma después de salir de la oficina de Solomon. Otra victoria más. Pasó el resto del día laboral de muy buen humor y, como era costumbre en su departamento, para finalizar el último día de trabajo antes de las vacaciones, se solía tomar una copa. Los hombres del departamento compraron alcohol y Verónica ordenó una variedad de aperitivos. Era viernes, el último día de la semana, por lo que la fiesta se extendió hasta casi las 12 de la noche. Aquellos que no bebían alcohol se fueron en sus propios coches, y quienes bebieron, pidieron un taxi. Valerio. ¿Puede llevarme a casa? Preguntó Verónica a su jefe de departamento. Voy en taxi. Dijo Valerio. Bueno, entonces iré contigo. Valerio quería sentarse en el asiento delantero junto al conductor, pero de repente Verónica cambió a un tono informal y le pidió. Siéntate a mi lado, por favor. La petición de Verónica desconcertó un poco a Valerio. Primero, este viaje a casa, aunque sus casas estaban en extremos opuestos de la ciudad, y ahora también tenía que sentarse junto a ella. Valerio pensó que Verónica había bebido de más y ahora estaba decidida a hacer berrinche y lo eligió a él para eso. Bueno, está bien. Aguantaría estas tonterías, y Verónica solo había bebido un poco. Simplemente tenía poco tiempo y solo ella lo sabía. A pesar de que Valerio era cuatro años más joven que ella y tenía una joven esposa, que al igual que su hija Elisa tenía 20 años, a Verónica hoy eso le importaba poco. Siempre había soñado con besar a Valerio. Sus labios regordetes atraían a Verónica. Además, con su sequía en el departamento, llevaba más de 100 años sin un beso y sin besar a nadie en absoluto. Voy a besarle ahora y luego puedo morir, pensó Verónica. Y que así sea. No me importa lo que él piense de mí. Probablemente no lo vuelva a ver nunca más. Acompáñame hasta la puerta del edificio, dijo Verónica cuando el taxi se detuvo frente a su casa. Valerio salió y siguió a Verónica como un cordero al matadero, cumpliendo sus caprichos. Bueno, ¿estás como muerto? Dijo Verónica, girándose hacia él. Valerio. Estamos vivos. ¿Entiendes? Todavía estamos vivos. Él no entendía. No la entendía en absoluto. No entendía qué estaba haciendo allí, frente a la entrada de su casa. Buenas noches, Verónica. Dijo, y estaba a punto de irse. Espera. Dijo Verónica. Se acercó a él, lo abrazó y se fundió en un beso. Al principio, Valerio se desconcertó, pero luego la abrazó y le respondió al beso. Permanecieron allí, y Verónica no pudo separarse de los labios de Valerio. Quién sabe cuánto más habrían estado así, pero el conductor del taxi les hizo una señal. Verónica se apartó de Valerio. Gracias por no rechazarme. Adiós, Valerio, sonrió Verónica, abrió la puerta del edificio y se fue. Por la mañana se despertó y recordó que Andrés no estaba a su lado. El beso con Valerio fue tan dulce, y el pelirrojo no escatimó al aumentarle el salario. Todo esto sería felicidad, si no fuera por su enfermedad. La enfermedad la impulsó a todo esto, y ella hace lo que desea hacer. Verónica siempre quiso cortarse el pelo muy corto, pero su madre estaba en contra y la persuadía. Cariño, tienes un cabello tan hermoso. No lo cortes. Eres tan hermosa, y si te cortas, parecerás un chico. Verónica escuchó a su madre, pero ahora solo se escucha a sí misma. Hoy mismo irá a la peluquería y se hará el corte más corto y moderno. Además, si le hacen quimioterapia, su cabello comenzará a caerse. Así que al menos ahora puede llevar el corte que siempre había soñado. El nuevo corte le quedaba muy bien a Verónica. Incluso parecía más joven. Pero el lunes tenía una cita en el centro oncológico y decidió preparar las cosas que necesitaría allí. Colocó todo lo necesario en la mesa. Y luego, cuando se aseguró de que tenía todo lo que necesitaba, empacó su bolsa deportiva. ¿Quizás también necesitaba comprar algo más? Mañana todavía tenía otro día. Llamaron a la puerta y luego comenzaron a golpearla ruidosamente. Elisa tiene una llave de la puerta, pensó Verónica. ¿Quién podría ser? Verónica apenas tuvo tiempo de girar la llave en la cerradura y la suegra entró en el apartamento. Miró a su nuera y preguntó. ¿Te cortaste el pelo? Hola también, señora Isabel. Sí, me lo corté. Verónica quiso ofrecerle a su suegra que entrara a la habitación, pero señora Isabel no lo necesitaba. Pasó volando por Verónica como una furia y se dejó caer en el sofá. Miró desaprobadoramente la mesa donde Verónica estaba colocando sus pertenencias para el hospital y la bolsa de viaje bajo la mesa. ¿Cambiaste de look, echaste a Andrés y te estás preparando para unas vacaciones? La suegra meneó la cabeza hacia la mesa. Voy al centro oncológico para la operación. Verónica, no vine a pelear contigo. Vamos a hablar como mujeres, como madres. Y yo no discuto contigo. Te digo que voy al centro oncológico para la operación. Es una leyenda, lo del cáncer, para Andrés. Como mujer, te entiendo. Mi hijo no es un supermacho y tú eres una mujer joven y necesitas experiencias emocionantes. Podrías haberte ido de vacaciones por tu cuenta. Pero, ¿por qué expulsaste a Andrés como un trapo viejo y vienes a mí, una anciana enferma? Verónica, no podré manejarlo. Y él es solo un trapo. Respondió Verónica con calma. Lo he soportado durante tantos años y no tengo la intención de hacerlo más. Estoy enferma y pronto no trabajaré y no podré mantenerlo. Y luego, no quiero tolerar su presencia cuando esté aquí indefensa, muriendo. La suegra suspiró y miró incrédula a Verónica. Se le secó la garganta. Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Dijo señora Isabel cansada. ¿Quieres té? Preguntó Verónica. Sí, con gusto, respondió la suegra. Caminaron a la cocina. Verónica puso la tetera en la estufa y sacó una tarta y a Klerz del refrigerador. ¡Guau! Exclamó señora Isabel. ¿Espulsaste a tu marido y ahora estás comprando todo tipo de delicias? Puedo permitírmelo. Todo lo que solía prohibirme. Ahora lo permito todo. No tiene sentido cuidar mi figura ni mi salud. Pronto moriré, así que quiero disfrutar de la vida en mis últimos meses y días. La suegra parecía no haber escuchado a Verónica. Continuaba fumando su pipa. Así que usaste a Andrés y ahora no lo necesitas, ¿verdad? Sorbiendo el té, dijo la suegra. Él me usó toda su vida. Disfrutando de los a Klerz, respondió Verónica. ¿Y cómo lo usé yo? No entiendo. ¿Y de quién es tu hija? Elisa es de Andrés. No tengo razón. Eso es todo lo que usé. En su lugar podría haber estado cualquier otro hombre. Puedes usar a cualquiera para eso y luego no arrastrarlo contigo toda la vida. Verónica. Muchas mujeres ni siquiera tienen un esposo como Andrés. No bebe, no fuma, cocina. Incluso te trae las zapatillas cuando llegas del trabajo. Lo vi, no lo niegues, de repente, la suegra elevó su tono. Preferiría que no me trajera zapatillas, sino un aumento de sueldo, contrarrestó Verónica. Y lo que cocina, se lo come él mismo. Yo no como su comida. Además, cocina con los productos que compro con mi dinero. Veo que no llegaremos a un acuerdo. No lo recuperarás, ¿verdad? No. Respondió Verónica firmemente. Ten piedad de mí, Verónica. ¿Quién tendrá piedad de mí? ¿Me escuchas? Puede que esté muriendo pronto. La suegra la miró incrédula y dijo. Bueno, si de todos modos te estás muriendo. Entonces, ¿qué te importa quién vivirá en tu apartamento? Verónica levantó las cejas sorprendida. No lo necesito aquí, e incluso si después de mi muerte Noel va a vivir aquí, ¿quieren que cuelgue a ese vago en Elisa? Bueno, no importa. Ella es su hija después de todo. Los hijos deben ayudar a los padres. Que él les ayude a ustedes entonces. Después de todo, él es tu hijo. Y tal vez muera si él encuentre una mujer digna para sí mismo. Dijo sarcásticamente la suegra. No necesito mujeres dignas en mi apartamento, con las que Elisa tendrá conflictos. Ya he solicitado el divorcio y después de mi muerte, él no será nadie en este apartamento y no lo llamarán de ninguna manera. Los únicos herederos son Elisa y mi madre. Y luego, si muero, si Elisa quiere dejarlo vivir aquí, es su derecho. Pero ahora no tengo tiempo para eso. Verónica se levantó, dando a entender a su suegra que la conversación había terminado. Pasó al vestíbulo y abrió la puerta de entrada. Que Dios te juzgue. Dijo la suegra mientras se alejaba. Dios juzga a todos. Respondió Verónica. Señora Isabel bajó en el ascensor y se encontró con Elisa en la entrada. Hola, abuelita. Dijo Elisa y besó a señora Isabel en la mejilla. Mi nieta. Lamentó señora Isabel. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo tu madre? Ella me llevará a la tumba junto con tu padre. Deberías hablar con ella para que devuelva a tu padre a casa. ¿Qué voy a hacer con él? No sobreviviremos con una sola pensión. Ya he hablado con mamá, abuelita. Y ella ni siquiera quiere escuchar sobre eso. No tiene tiempo para eso en este momento. Tal vez cuando regrese del hospital, se calme y hable con ella. Dice que ya ha presentado la solicitud de divorcio. No lo sabía. Respondió Elisa. Y tal vez papá entenderá que no podemos vivir con una sola pensión y conseguirá un trabajo. No creo en eso. Señora Isabel sacudió la cabeza desesperadamente. ¿Y si realmente tiene cáncer o lo está diciendo para encontrar una excusa para deshacerse de Andrés? Mamá está enferma, abuelita. ¿Cómo se puede bromear con cosas así? No se bromea con cosas tan serias. ¡Ay, desgracia! Desgracia por todas partes. Suspiró señora Isabel. ¿Y si las metástasis ya han llegado a la cabeza de Verónica y ella no sabe lo que está haciendo? No, abuelita, frunció el seño Elisa. ¿Qué estás diciendo? Elisa, ¿tal vez te lleves a tu padre contigo? Tu esposo tiene una casa enorme, dos pisos enteros, tu padre, después de todo. Abuelita. Sí, ¿qué es él? ¿Cómo, qué? ¿Inválido o un anciano débil, para llevármelo? Tiene 42 años. Es un hombre independiente. No puedo, abuelita. Mario está en contra. Le pregunté a Mario y él dijo, ¿por qué necesito a tu papá vago? Tendré que trabajar para mantenerlo, mientras él solo se quedará en el sofá. Abuelita, estoy embarazada, pronto estaré a cargo de niño yo misma. ¿Y además poner a mi padre sobre sus hombros? Tiene una casa enorme y es rico, porque trabaja día y noche, y conoce el valor de su dinero y no tolera a los vagos. Así que aquí no hay opciones. Bueno, ya que no hay opciones, dijo herida señora Isabel. ¿Puede que le encuentre alguna mujer? Los hombres son escasos hoy en día. ¿Así que, seré bisabuela pronto? Sonrió señora Isabel. Sí, abuelita. No le dije a mamá que estoy embarazada y ahora no sé si debería decirlo. Debo decirlo o no. ¿Y si ella espera y no llega a ver al bebé? Debes decírselo. No puedes ocultar tu barriga. Ahora está pasando desapercibida. Te diré una cosa, nieta. Si Verónica sabe que tendrá un nieto o nieta en breve, es posible que su deseo de vivir se intensifique y luchará por sobrevivir para ver al bebé y vivirá más tiempo. Voy a irme. Andrés está esperándome con noticias y no tengo ninguna noticia para él. Espera, abuelita. Siéntate en el coche. Te llevaré a casa y luego iré a ver a mamá. Llévame, mi nieta. Por favor, llévame. No tengo fuerzas. Acompañando a su suegra, Verónica se acostó para descansar. Se cansaba rápidamente, algo que no había notado antes. A pesar de todas las manifestaciones externas, la enfermedad estaba viviendo en ella y realizando su trabajo poco a poco. Verónica intentaba no ceder al pánico, mantenerse firme. Pero en momentos como este, cuando está tumbada sin hacer nada, la señora pánico comienza a acercarse y hacerse amiga de ella. Tengo tantas ganas de vivir, pero pensamientos oscuros invaden mi mente. Terminar todo de una vez, la vida, la enfermedad, y no arrastrar días llenos de dolor y espera de la muerte. No atormentar a los seres queridos con mi decadencia y no torturarme a mí misma. El teléfono sonó. Mamá se iluminó en la pantalla del teléfono. El teléfono seguía sonando, mientras Verónica se reunía con fuerzas para no llorar y no contarle a su madre sobre su enfermedad antes de tiempo. Había decidido decirle más adelante, cuando ya no pudiera ocultarlo. Verónica. Escuchó Verónica la voz de su madre. Gracias a Dios, me estaba preocupando. No respondiste a mi llamada y me asusté. ¿Qué pasó? Siento una inquietud en el corazón. He estado inquieta todo el día. Hija, por favor no me ocultes nada. Dime, ¿todo está bien? Verónica estaba a punto de sollozar, pero en su lugar suspiró profundamente y tosió, intentando despejar el nudo en su garganta, para luego responder con energía. Estamos bien. Además de que he enviado a Andrés con señora Isabel y estamos divorciándonos, pero considero eso una excelente noticia. Bueno, sí. Dijo señora Amanda confundida. Ya era hora. Hay algo en tu voz, no puedo explicarlo. ¿No te has enfermado, Verónica? Verónica tenía ganas de gritar a todo pulmón, mamá. Estoy enferma. Tengo miedo. Pero entendía que no podía hacerlo. Su madre estaba a 300 kilómetros de distancia y, al escuchar esa noticia, ¿quién sabía cómo reaccionaría su corazón? Aunque su madre era joven, tenía solo 60 años, su corazón no siempre estaba en su mejor momento. Los 20 y 20 años de diferencia de edad entre Verónica, su madre y Elisa eran motivo de bromas frecuentes. Decían que tenían una herencia de diferencia de edad. No, mamá. No estoy enferma, respondió Verónica. Estaba ordenando el apartamento, me cansé, me acosté y me quedé dormida, y luego llamaste. Es por eso que mi voz suena así por el sueño. Bueno, gracias a Dios, dijo señora Amanda. Mañana hay un gran servicio en nuestra igueliza. Iré a rezar por ustedes. Por tu salud y la de Elisa. Aún así, algo pesa en mi corazón, como una premonición desagradable. Me pasa a veces, pero después de asistir al servicio en la igueliza, siento que una piedra se caerá de mi alma. Si todo fuera tan simple como lo dice mamá, pensó Verónica. Oraría día y noche para sobrevivir. Y le dijo a su madre. Ora por nosotros, mamá. Ora por mí, querida mamá. Y las lágrimas brotaron de los ojos de Verónica. Mamá. Mamá. Algo está pasando con la conexión. Hay un ruido extraño. No oigo nada. Adiós, mamá. Gritó Verónica al teléfono. Apretó el botón de finalización y comenzó a llorar a voz en cuello. Se liberaron olas de dolor del alma, desesperación y tensión. No escuchó cuando Elisa entró en la habitación. Mamá. Gritó Elisa, corriendo hacia la habitación, abrazando a Verónica y apretándola contra ella. Mamita, cálmate. Acariciaba la espalda de Verónica su hija. Elisa, tengo miedo, mi niña. Mamá, debes creer en lo mejor. Piensa en cosas buenas. Que la operación salga bien, que vivirás. Vas a vivir mucho tiempo. Tienes que vivir, para ver a tus nietos, para pasear con ellos en el parque, para comprarles juguetes, para ser feliz. Yo. Mario y yo tendremos un bebé. Estoy embarazada, mamá. Mi hijita, mi pequeña mujer. Mi niña, lloraba Verónica. Qué triste es morir cuando la vida apenas comienza. Parece que todo en mi vida está en orden ahora, y tú eres feliz con Mario, y pronto tendrás un bebé. Mi nieto o nieta. ¿Realmente es hora de que me vaya? Elisa. No he vivido apenas. Pensé que tendría tiempo de poner mi vida en orden y vivir feliz, pero parece que no fue así. Ordené las cosas, pero la vida está llegando a su fin. Perdóname, mi hija, por poner mi dolor sobre tus hombros. No tengo a quien más decírselo. Eres mi hija y mi amiga más cercana. Mamá. No creo que te vayas a morir. No, no lo creo en absoluto. Tienes que creer que la operación será exitosa y vivirás mucho tiempo y serás feliz. Dijiste que recién has comenzado a vivir como quieres. No creo en los milagros. Permíteme decirte algo, Elisa. Nunca pospongas lo que quieras hacer ahora para después. Después puede que no llegue y, como he notado, Verónica sonrió amargamente. El tiempo para eso simplemente desaparece. Elisa. De repente, Verónica se animó y habló alegremente. Tengo eclairs en la nevera. Ya he alimentado a señora Isabel con estos dulces, y ahora te propongo que vayas a la cocina y disfrutes conmigo de estas delicias de pastelería. Cuando mamá habla con Elisa así, no parece enferma en absoluto. Los cambios en el estado de ánimo de mamá son muy comprensibles para Elisa. Mamá tiene miedo y tiene prisa por vivir. Tiene miedo de que la enfermedad rompa su espíritu de lucha y por eso intenta reírse en la cara de esa enfermedad aterradora. Con mucho gusto, mamá. Sabes cuánto me encanta todo esto. ¿Y qué tal tu figura? Dijo Elisa y lamentó que esas palabras salieran sin pensar. ¿Y para qué quiero ahora mi figura? Rió Verónica. Mi figura no está en peligro cuando el cáncer se extiende por todo mi cuerpo, se arraiga y empieza a devorar tanto a mí como a lo que como. Comenzaré a adelgazar intensamente, pero por ahora, la fiesta está en pleno apogeo. Y Verónica sacó los dulces del refrigerador. En la tarde, señor Valerio la llamó. Hola Verónica. ¿Cómo estás? Hola. ¿A qué te refieres con cómo estoy? Valerio nunca la llamaba, así que estaba un poco sorprendida. Bueno, ayer. Valerio guardó silencio por un momento y luego añadió a su silencio. Me pareció que algo te pasaba. Oh, ¿te refieres al beso? Dijo Verónica con indiferencia. Bueno, una mujer bebe un poco y le dan ganas de cariño. Y para ser honesta, hace mucho tiempo que quería besarte, y aquí estábamos de vacaciones, y yo esperaba que durante este tiempo te olvidaras de eso y siguiéramos trabajando productivamente en beneficio de señor Salvador. Valerio no apreció el tono bravucón y burlón de Verónica. Ella nunca había hablado así con nadie. Verónica, vamos a encontrarnos y hablar. Ahora estás hablando como si no fueras tú. Siento que necesitas ayuda y si puedo, tal vez pueda ayudarte en algo. Estuviste mucho tiempo en la oficina del jefe ayer. ¿Puede ser que él te haya reprendido por algo? Así que dímelo. Estoy dispuesto a defender a las personas de mi departamento, y especialmente a alguien como tú. Puedo hablar con Salvador y abogar por ti. A Verónica le hubiera gustado gritar, nadie puede ayudarme ya. Pero dijo. Al contrario, Salvador valoró mi trabajo de muchos años y me aumentó el salario. Por supuesto, a petición mía, pero aún así. Valerio, no estoy en contra de verte. Pero solo para repetir nuestro beso, no necesitas salvarme. Te besaría una y otra vez. Besas muy bien. Quiero confesarte algo, suerte la de tu esposa. Verónica. No hables de mi esposa, y con ese tono burlón, siento que hay dolor. ¿Estás preocupada? Para nada. Estoy feliz y lamento no haberlo hecho antes. Verónica. Voy a venir ahora. Quiero verte. Hablar y asegurarme de que estás bien. Bueno, ven. Bailaremos. Bromeaba Verónica, o tal vez no bromeaba. Señor Valerio llegó con una botella de coñac y varios aperitivos. ¿Tomamos? Preguntó Verónica en tono de broma. Creo que necesitas beber para relajarte y contarme todo lo que está pasando contigo. ¿Y si me embriago, como ayer, y vengo a besarte? Coqueteaba Verónica. Lo superaré de alguna manera. Bromeo Valerio. Verónica disfrutaba bebiendo coñac en compañía de un hombre guapo que le gustaba, y trataba de olvidarse de su enfermedad, al menos por un tiempo. Señor Valerio también bebía coñac e intentaba llevar a Verónica a la franqueza. Ni loca me confesaré contigo, le dijo. Valerio. ¿Te convertiste en sacerdote? Te miro y solo pienso en besarte apasionadamente, y aquí estás hablando de palabras de salvación de almas. Verónica se arrodilló frente a Valerio y lo besó. Señor Valerio no resistió ese beso apasionado y se dejó llevar por Verónica. Su beso se convirtió en el deseo de algo más, y todo sucedió entre ellos. Todo para lo que fueron creados un hombre y una mujer. Hacía mucho tiempo que Verónica no tenía intimidad con un hombre. Andrés, para ella, como hombre, hacía tiempo que se había ido, y tener una aventura estaba fuera de discusión, pero hoy se entregó a Valerio, o quizás fue Valerio quien la tomó. Ya no importaba, y ella no tenía la intención de averiguarlo. Experimentó el cariño que no había tenido durante 100 años, y su conciencia guardó silencio. Verónica sabía que esta sería su primera y última intimidad con Valerio, y no representaba ninguna amenaza para la vida familiar de señor Valerio. Verónica moriría, y Valerio viviría mucho tiempo y sería feliz con su joven esposa. No duerman. No duerman, Verónica. Despierten. Verónica oyó una voz que le causó náuseas. Sus párpados eran tan pesados que no podía abrir los ojos. Verónica, abre los ojos. No duermas. Tienes que despertar. No quería abrir los ojos. Tenía un gran deseo de dormir. Y de repente, desde algún lugar lejano, escuchó la voz de su madre. Verónica. Hija, despierta. Mamá. Murmuró Verónica. No podía ignorar a su madre. No podía preocuparla. A pesar de lo difícil que le resultaba abrir los ojos, finalmente lo logró. Así me gusta. Bien hecho. La alabó el anestesiólogo. Es hora de despertar. La operación fue exitosa. Solo tienes que despertar y no decepcionarme. Mamá. Dijo Verónica. ¿Dónde está mamá? No está aquí. Por ahora, solo estoy yo y la enfermera. Oí a mamá llamándome. Eso sucede a veces, dijo el anestesiólogo. Bajo la influencia de la anestesia, puedes no solo escuchar voces de personas que no están a tu lado, sino también percibir olores que no existen. Huele tanto a café. ¡Qué aroma! Dijo Verónica con voz débil. Eso es lo que te decía, dijo el anestesiólogo. Estás en la unidad de cuidados intensivos y el aroma a café está excluido aquí. En unas horas te llevarán a la sala común, por ahora descansa, pero no duermas, sonrió el anestesiólogo. Te prohíbo dormir. No solo sus párpados, sino todo su cuerpo se sentía pesado. En su mente había una niebla que no le permitía a Verónica comprender qué le estaba pasando y por qué le estaba sucediendo. No sentía dolor Verónica. Sentía cansancio y tenía muchas ganas de dormir. El médico le dijo que no durmiera. Empezó a recobrar la conciencia y comprendió por qué estaba allí. Ahora realmente quería dormir y no despertar nunca, pero no podía hacer caso omiso a su madre, que la llamó y dejó que el anestesiólogo dijera que eran chistes del anestésico. Pero Verónica estaba segura de que su madre la sentía a cientos de kilómetros y la escuchaba a esa misma distancia. Su pecho. ¿Todavía tenía pecho o ya no? Verónica lo sentía. Quizás su pecho seguía allí. Aunque era imposible decirlo bajo el vendaje, especialmente con su talla pequeña. Aunque lo que Verónica sentía en su pecho, había oído hablar de eso. A alguien le amputan una pierna y aún la siente. Dicen que eso se llama fenómeno del miembro fantasma. El médico dijo que la operación fue exitosa. ¿Qué significaba eso? ¿Todo fue exitosamente eliminado y ahora vendría la terapia regular? ¿O exitoso en el sentido de que su pecho fue preservado y el cáncer en realidad no era cáncer? Quería creer en los milagros, pero Verónica era realista y todos los análisis previos a la operación y todas las punciones confirmaron esa horrible enfermedad. Seis horas después, la llevaron a la sala común y allí la esperaban Elisa y Mario. Mamá, ¿cómo estás? A Verónica no le gustaba la preocupación de su hija. Elisa estaba embarazada y no debería preocuparse en absoluto. Estoy en las mejores condiciones. Verónica se esforzó en decir lo más animada posible. Dijeron que la operación fue exitosa, pero en qué consiste ese éxito, aún no lo sé. El cirujano que te atiende ya se ha ido a casa y solo sabremos todo mañana. Señora Verónica, te ofrezco una habitación privada. Yo lo pagaré todo, propuso su yerno. Es muy cómoda. ¿Cómo estás? ¿Aceptas mi ayuda? Gracias, Mario. Es una de esas situaciones en las que no quiero quedarme sola con mis pensamientos. Estaré aquí con personas en mi misma situación. Después de todo, somos como un equipo. Gracias, Mario. Elisa, te pedí que no le dijeras a mamá sobre mi enfermedad. Mamá. Yo no he dicho nada. Me quedo callada tanto como sea necesario. Pero, ¿de dónde viene esta pregunta de repente? Solo lo recordé. Ella está allí sola, temo por ella. Al despertar por la mañana, Verónica escuchó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La mujer que estaba junto a la ventana estaba rezando, pidiendo ayuda a las fuerzas superiores. ¿Crees que tu Dios te escucha? Dijo con sarcasmo la mujer vecina de Verónica. Permitió lo que está sucediendo con nosotros ahora. Tu Dios no te ayudará. Y los médicos tampoco. Todos moriremos. Dios. Esta enfermedad no perdona a nadie. Si tu Dios permite que los niños mueran de cáncer, ¿qué decir de nosotros, los pecadores? Dios es misericordioso. Respondió la mujer rezando. Para ser escuchados, debemos orar y pedir por su misericordia. Se llenaron la cabeza con Dios y ahora, como dicen, confían en Él, la mujer malhumorada no se detenía. Creyentes y no creyentes, todos estamos aquí, esperando la muerte. Con respecto a la muerte. Eso es, si el Señor lo permite, dijo la mujer rezando de manera tranquila. Somos muchos pecadores ante Él y para ser escuchados, debemos creer en el milagro de la oración y pedir ayuda sinceramente. ¿Puede rezar por mí también? Preguntó Verónica. Disculpe, ¿cómo se llama? Me llamo Paloma. ¿Y usted, cómo se llama? Soy Verónica. Bueno, entonces también pediré al Señor por usted. Estoy rezando por todos en nuestra habitación. Oro y pido. ¿No necesitas pedir por mí? Dijo la vecina de Verónica abruptamente. No creo en este cuento. De todos modos, moriremos. Y por usted, Claudia, pido que crea en Dios, para que si abandona este mundo, lo haga con el corazón ligero, con humildad, sin rencor y cuando se presente ante Dios, obtenga su perdón y paz para su alma. Claudia resopló con desaprobación, pero no siguió discutiendo con Paloma. Verónica, tal vez puedas orar por ti misma, Paloma se dirigió a Verónica. No. Por supuesto, mencionaré tu nombre en mis oraciones. No sé cómo rezar, admitió Verónica. Puedes orar con tus propias palabras, Paloma continuó. Di lo que sientes. Lo principal es que esas palabras sean del corazón, sinceras. Corazón sincero. ¡Qué gracioso! Dijo con sarcasmo Claudia. Primero la vence los corazones y las almas de la suciedad que han acumulado durante toda su vida, y luego ya pueden hablar de corazones sinceros. Tu Dios, por supuesto, te recompensó con esta enfermedad debido a tus corazones puros, y, por supuesto, a mí también. Sin embargo, ¿qué hace la piadosa Paloma aquí con nosotros? Si es pura e inmaculada. Dios me está poniendo a prueba y la estoy llevando, no me quejo y le pido que alivie esta prueba. Claudia quería agregar otro comentario malicioso, pero Verónica la detuvo. Claudia. No te enojes así. La gente aquí ya está nerviosa y la fe es necesaria para una persona, y yo solo lo entendí ahora. De lo contrario, ¿cómo vivir? ¿Cómo sobrevivir? ¿Todavía esperas sobrevivir? Sonrió con malicia Claudia. Espero. Dijo Verónica sinceramente. Y tú también esperas, si te has decidido por la cirugía. ¿Cómo sobrevivir sin esperanza? Y Claudia de repente comenzó a llorar, lo que nadie esperaba de ella. Espero. Espero. Dijo. No sé en qué ni en quién, pero espero. No puedo quedarme aquí postrada enferma. No hay nadie para cuidar de mí y no tengo dinero para enfermeras. Vivo con un hijo alcohólico. Él me quita todo el dinero y se lo bebe. Necesito recuperarme o morir de una vez. No hay otra opción. Tienes suerte, Verónica. Tienes una hija decente y un yerno que no es pobre. Morirás como una persona. Los cinco en la habitación se callaron. Cada uno reflexionó sobre sus propias cosas, y aquellos que estaban listos para reprender a Claudia por su lengua sucia ahora la compadecían. El cirujano que dirigía la sala y que operó a Verónica llegó. En mi opinión, la operación fue exitosa, dijo el médico. Se estirpó la glándula mamaria con un colgajo cutáneo trasplantado y se eliminó el ganglio linfático axilar. Ahora procederemos a la radioterapia. Esto ayudará a detener el avance de la enfermedad, mejorar la calidad de su vida y hacer que su vida sea completa por un tiempo. ¿Por un tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera los médicos se atreven a predecir eso. Una vida completa. ¿Qué quería decir con eso? Sin un seno, con la certeza de que el resultado es inevitable, la vida de Verónica pendía de un hilo. ¿Eso es vida completa? Verónica entendía que el cirujano había visto de todo aquí. Por eso hablaba de esto tan tranquilo, tan lúcido. Pero, ¿qué esperaba a ella? Esa era su tarea. Lo está haciendo con profesionalismo, y las emociones no están permitidas a los cirujanos. Las emociones son para el psicoterapeuta o para Dios. Al psicoterapeuta tampoco le importa la enfermedad de Verónica, y él simplemente hace su trabajo. Pero, ¿y Dios? Verónica había visto cuán serena era Paloma. Entonces, Dios la estaba ayudando. Y Verónica decidió dirigirse al Señor. Señor. Óyeme. Te ruego, Señor. Te ruego y sana mi cuerpo. Quiero vivir. Quiero disfrutar de la vida. Disfrutar de mis nietos. Te ruego, perdóname por mis pecados. Estoy dispuesta a llevar esta prueba, solo permíteme vivir. Amén. Valerio llamaba a Verónica varias veces al día, pero ella no estaba de ánimos para hablar con él. ¿Qué es lo que quiere él? Pensaba Verónica. Le dije que no me confesaría con él. En casa tiene una esposa. Que hable con ella. Bueno, cometimos un error. Cedimos a la atracción, pero, ¿y ahora qué? Solo quiero recuperarme. Eso es todo lo que quiero. Y hoy podía responderle, y de hecho, quería hacerlo. Después de todo, no iba a besarla ni nada, ¿verdad? En este momento Verónica está inmersa en su enfermedad y en la oración. Por eso entiende que pecó con un hombre casado. Ahora eso está excluido. No cederá a la tentación. Además, ¿qué tentación? Ahora está en el hospital. Hola, Verónica. Finalmente logré llamarte. Dijo Valerio con un tono de reproche en su voz. ¿Y tú por qué no respondías a mis llamadas? Después de todo, soy tu jefe. Y de repente tuve algunas preguntas relacionadas con el trabajo, intentó bromear Valerio. Hola. Estoy de vacaciones, Valerio, y no quería que nada me recordara el trabajo. Fui a tu casa, pero no abriste. ¿Tan desagradable soy para ti? En otro momento Verónica le habría respondido que le agrada tanto que apenas se reconoce a sí misma. Incluso podría estar enamorada de él, pero ahora respondió. Pero estoy de vacaciones y no tengo obligación de estar en casa. Estoy en el pueblo con mi madre, mintió Verónica. Avísame cuando vengas. ¿Para qué? Porque quiero verte. ¿Por qué quieres verme? Verónica, por alguna razón, se enfadó tanto con Valerio como consigo misma. Con Valerio porque le recuerda de sí mismo. Y consigo misma, porque también quiere verlo. No lo sé todavía, pero quiero encontrarme contigo. Vendré después de las vacaciones al trabajo, entonces podrás mirarme cuanto quieras, incluso te cansarás de mirar. Chiste aceptado, dijo Valerio. Verónica, solo no desaparezcas a ninguna parte, responde a mis llamadas. Si no puedo verte, al menos no me prives del placer de oírte. ¿Está bien? Contestaré. Creo que por teléfono no haremos nada que no hayamos hecho contigo. Es una lástima que no podamos hacerlo por teléfono, dijo Valerio. Me gustaría hacer algo contigo. Vete al diablo. Y Verónica colgó. Verónica. Mi niña. Señora Amanda entró en la habitación y se lanzó a abrazar a Verónica. Mamá. Verónica se echó a llorar. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué? ¿Cómo te enteraste? Mi corazón sentía que algo había ocurrido. Lloraba señora Amanda. ¿Cómo así, hijita? ¿Cómo es posible que me entere de todo esto siendo la última? No quería preocuparte antes de tiempo, mamá. No llores, mamá, por favor. Viviré más y viviré de manera plena. Así lo dijo el médico. Después del hospital iré a verte. Pasaré un tiempo contigo. Tengo unas largas vacaciones y luego volveré al trabajo. ¿Pero podrás trabajar? Preguntó señora Amanda. No es que pueda, es que debo. Mis brazos y piernas están bien. Mi mente está en su lugar, sonrió Verónica. Y no necesito más que eso para mi trabajo. ¿Le dijo Elisa que estoy enferma? Preguntó Verónica. No. Isabel llamó con quejas, diciendo que le impusieron a Andrés. Dijo que estás enferma y que si estás haciendo tales trucos, entonces probablemente los metástasis ya afectaron tu cerebro. No valoras a tu esposo, lo echaste y ¿qué puede servirte cuando caigas? Y señora Amanda volvió a llorar. Mamá. No la escuches. Él nunca me sirvió para nada. Apenas lo soportaba y solo por Elisa. Esa vieja chismosa, sí. Estoy enferma ahora y no quiero llevar su aliento en el alma y estoy harta de alimentarlo. No me rendiré nunca. Viviré. Demostraré a todos los detractores que viviré. Verónica, mi niña, ¿qué estás diciendo? No te pongas nerviosa, no puedes ponerte nerviosa. No debes vivir para fastidiar a nadie. Vive con alegría para ti y para nosotros, Elisa y yo. Y recuerda, siempre estamos a tu lado y siempre estamos dispuestos a ayudarte. Y yo no volveré a casa hasta que te den el alta. Iremos juntas. Elisa nos llevará. Me quedaré con Elisa y Mario hasta que te den de alta. Mamá, aquí están las llaves de mi apartamento. Si te cansan, puedes quedarte en mi casa y pronto me recuperaré. Soy tenaz. Sonrió Verónica. Estoy tan feliz de que estés cerca de mí ahora. Bueno, mamá, ve, pronto habrá una ronda. ¿Qué injusticia es esto? Dijo Claudia. La hija debería morir antes que la madre. No es correcto. Los hijos deben enterrar a sus padres, no al revés. Todos en la habitación miraron desaprobadoramente a Claudia y Verónica respondió. ¿Y quién dijo que voy a morir ahora? ¿Y si sigo viviendo y viviendo? Cualquier cosa puede suceder. La enfermedad puede retroceder. Son esos milagros. Solo los tontos creen en tales milagros y también los que están llenos de bendición, como Paloma. Se enfadaba Claudia. Yo tampoco creía, pero ahora creo, dijo Verónica firmemente. Creo en todo esto. Voy a vivir. A pesar de la confianza de Verónica, la enfermedad le recordó su presencia con náuseas y corrió al baño. La sensación de mareo era tan intensa que la retorcía por dentro. ¿Bueno, te has recuperado? Preguntó con sarcasmo Claudia cuando Verónica regresó a la habitación. Esto apenas está comenzando. Esta criatura que vive en nosotros es resistente y si los médicos no pueden con ella, solo nos queda esperar milagros. Yo aquí estoy hablando y todos me odian por ello. Pero yo misma tengo esperanzas en un milagro. Me da miedo. Vamos, Claudia, ¿qué estás diciendo? Dijo Paloma. Entendemos que estás nerviosa. ¿Odio? ¿Por qué tendríamos que odiarte? El odio es un pecado. Sálvanos y protégenos, señor. Durante la ronda, Verónica se quejó al médico de las náuseas y el mareo. ¿Qué quieres que haga? Respondió el médico. El periodo postoperatorio, la radioterapia y el estrés son una carga para el cuerpo. Todos pasan por este periodo de manera diferente. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es calmarte y estar preparada para diversas reacciones de tu cuerpo. Después de ser dada de alta, es recomendable fortalecer el sistema inmunológico. Aire fresco, preferiblemente rural, pero evita el sol y debes consumir alimentos de calidad, no los de los supermercados, sino caseros. Así desaparecerán todas estas reacciones y entonces podremos observar y esperar lo bueno. Después de ser dada de alta, iré a la aldea con mi madre. Bueno, eso es genial. Eso es precisamente lo que te estaba diciendo. En la aldea de su madre, todo estaba tan bien. El aire era tan puro que era un placer respirar. Había paz y un profundo sueño. Y sobre los productos que Verónica y su madre compraban a los lugareños, no había nada que decir. ¿Cómo podrían compararse con los comprados en un supermercado? El apetito de Verónica era excelente. Se sorprendía a sí misma por su apetito. Verónica pensaba que debido al estrés perdería su apetito y su sueño, pero no. Después de todo, el médico tenía razón. El entorno rural le sentaba bien. Solo la náusea la molestaba, pero aprendió a vivir con ella. El médico le dijo que el camino hacia la recuperación sería largo, y ella lo entendió. Verónica continuó rezando y aprendió algunas oraciones. Ahora comenzaba la mañana con una oración ante el icono de la Santísima Virgen María, y el día terminaba con una oración. Sus oraciones la tranquilizaban y le daban esperanza de recuperación. Por las noches, cuando el sol se escondía en el horizonte, Verónica salía al jardín y trabajaba en los lechos de flores poco a poco y con placer. «Hija, no es necesario», le rogaba señora Amanda. «Yo lo haré yo misma». «Cuídate, Verónica». «Mamá, no puedes imaginar lo bien que me siento trabajando aquí. Incluso el zumbido de los mosquitos me agrada. Me siento viva». «Mira, qué atardecer, mamá. ¡Qué belleza!» Y antes, ni siquiera notaba todas estas cosas. Ahora todo es tan vibrante. «¿Tengo tantas ganas de vivir, mamá?» Una semana después, Verónica tenía que regresar al trabajo, pero las náuseas persistían. Después de regresar del pueblo, decidió acudir al oncólogo de manera no programada para averiguar la causa de las náuseas. Pagó por análisis exprés y el médico le explicó. «En general, las cosas están bastante bien. Los resultados de los análisis son excelentes, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones y no ha pasado suficiente tiempo. Creo que las náuseas tienen otra causa, por lo que te recomendaré exámenes adicionales con otros especialistas y en la clínica local de tu lugar de residencia». «Embarazo de seis a siete semanas», dijo la ginecóloga. «El ultrasonido mostrará los detalles». «¿Algo te preocupa?» Verónica escuchó al médico, como si estuvieran hablando de otra persona y no de ella. «¿Está embarazada?» «¿Esto acaba de ocurrir y precisamente con ella?» «¿De un encuentro casual con Valerio?» «No puede ser. Simplemente no puede ser, punto. Es demasiado para ella». «Te estoy preguntando». «¿Algo te preocupa?» El médico la devolvió a la realidad. «Me siento nauseosa», dijo Verónica, desconcertada. «Tengo cáncer. Fui operada. Recibí radiación. ¿Y ahora qué?» «¿Ahora necesitas hacer todos los análisis y decidir por ti misma qué hacer con tu embarazo?» «Diré mi opinión y la de la medicina». «En casos raros, las mujeres con cáncer y que han recibido radiación dan a luz a niños con problemas de salud». «Los niños con problemas de salud también nacen de padres sanos». «Así que tú decides si quieres tener al bebé o no». Verónica recibió un montón de papeles para análisis de embarazo, salió del consultorio del médico y se sentó en un sofá. La noticia la dejó aturdida. No solo no podía pensar, sino que tampoco podía moverse, y tenía que moverse. Hoy tiene una ecografía en dos horas y una cita con el médico generalista. Por suerte, la clínica estaba cerca de su casa. Llegó a casa y se dejó caer en la cama. A pesar de la noticia abrumadora, Verónica se quedó dormida. Ahora siempre tenía ganas de dormir. Aquí, mira, señalando la pantalla del equipo de ultrasonido, dijo el médico con una sonrisa. Aquí está tu bebé. Apenas es pequeño y no puede ser llamado bebé, pero aún así, es vida. Vida en este pequeño punto. Por ahora, todo está bien. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres mantener al bebé? No lo sé, respondió Verónica. Tengo cáncer. Precisamente por eso, debes mantenerlo. Por supuesto, las situaciones en la vida de cada uno son diferentes, pero si el padre del bebé está presente, a veces, la enfermedad se retira, te da una oportunidad para criar al bebé. Y a veces, una mujer se recupera completamente, como si nunca hubiera estado enferma. La maternidad hace milagros. Me quitaron el seno, me hicieron radioterapia. No importa. Un porcentaje muy pequeño de niños nacen con problemas después de la radioterapia y estarás bajo nuestra supervisión y la del oncólogo. Así que da a luz. ¿Y si muero pronto? Tengo cáncer. Repitió Verónica. Quizás el médico no la escuchó. Las mujeres dan a luz cuando está absolutamente prohibido y arriesgando sus vidas, de todos modos dan a luz. Y a veces, una madre está sana y el embarazo progresa normalmente, pero algo sale mal. De todos modos, la mujer está tomando un riesgo. ¿El padre del niño lo sabe? Preguntó el médico ultrasonido. En este momento, Verónica ni siquiera pensaba en él, pero ahora lo estaba haciendo. Me pregunto qué dirá si le digo sobre el embarazo. Según la ley, todavía soy la esposa de Andrés y no habrá preguntas en el trabajo. El divorcio es al final de esta semana, gracias a Dios, porque si Andrés se entera del embarazo, comenzará a defender sus derechos por despecho. Aunque si empieza a defender sus derechos, entonces también le presentaré sus deberes en forma de manutención. Este es mi hijo. Mi hijo y nadie más. ¿Decidí dejarlo? Pero tengo cáncer y es posible que muera pronto. ¿Y en quién quedará el niño? ¿En Elisa? ¿En mamá? No, eso está fuera de discusión. Parece que tendré que decirle a Valerio sobre el embarazo, el padre del niño. Necesito saber su opinión. Después de todo, es su hijo también. Pero, ¿qué le diré a mamá? ¿A Elisa? Si tengo un hijo a esta edad y con esta enfermedad aterradora. Seguro que lo considerarán como una travesura, como dice mi suegra. Cuanto más pensaba Verónica en el bebé, más deseaba tenerlo. Y un aborto, eso es un gran pecado. Está rezando. Le pide salud a Dios y a la Santísima Virgen María. ¿Y si el aborto? Llena de dudas, llamó a Paloma. Polia, estoy embarazada y no sé qué hacer. Dar a Lucy morir, y el niño será huérfano, pero me da miedo pensar en el aborto. El aborto es un pecado, sin duda, dijo Paloma. Es terrible siquiera pensar en ello. No. No. Si me pasara a mí, no privaría a mi hijo de la vida. Si el Señor ha decidido hacerte madre, así debe ser. Así que tienes una prueba. No, Verónica, y otra vez no. Da a Lucy ya está. Las palabras de Paloma dieron fuerza a Verónica para continuar en el camino correcto. Su hijo debía vivir. Y luego, como dijo Paloma, que sea como Dios quiera. Por ahora, no le diré a mamá. Es demasiado para ella en este momento. Aún no ha asimilado la noticia de mi enfermedad. Luego se lo diré, cuando sea imposible ocultarlo, pero al padre del niño lo informaré. Todos en el trabajo le hacían cumplidos a Verónica. A su nuevo peinado, a su aspecto más fresco, aunque, por supuesto, esto era una mentira evidente, pero Verónica sonreía a todos y agradecía por los cumplidos. Hola, Verónica. Se acercó Valerio. Estoy herido. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? La conexión es mala en el pueblo de mi madre, dijo Verónica, y pensó para sí misma. Pero nuestra conexión contigo nos llevó a esto. ¿Estás bien? Preguntó Valerio. No podría estar mejor. Valerio. Necesito hablar contigo, pero no aquí ni en el trabajo. Con mucho gusto iré a verte después del trabajo. No. Dijo Verónica. No en mi casa. Valerio, esta es una conversación seria y no es momento para bromas. Cuando sepas todo, tampoco tendrás tiempo para bromas. Y no estoy bromeando. Estoy completamente en serio, sonrió satisfecho Valerio. ¿Por qué estás tan contento? Se enojó Verónica. Estoy contento de verte y de que me hayas citado para una cita. Esto no es una cita. Es más bien una reunión de negocios. Podemos discutir los asuntos aquí mismo, bromeó Valerio. Y esto es una cita real y estoy emocionado por ello. Bueno, basta ya. Verónica detuvo el coqueteo de Valerio. Después del trabajo, pero de manera que los colegas no sospechen nada. Nos vamos por separado y nos encontramos enseguida en la calle cercana, en el Café Higüeña. Café Higüeña. ¡Qué simbólico! Pensó Verónica. Me gusta este juego de espías, sonrió Valerio, inclinándose hacia el oído de Verónica y murmurando. Gracias, cigüeña. Gracias, pájaro, así es como debería haber sucedido. Basta ya. Dijo Verónica con severidad. Esto está cruzando todos los límites. Y añadió burlonamente. Veremos cuán agradecido estarás a esta cigüeña cuando te enteres de todo. Valerio esperaba a Verónica en el café. Había ordenado champán, frutas, chocolate y, para estar alerta, café, que disfrutaba mientras esperaba a Verónica. Qué agradable es sentarse en un lugar agradable después de un día de trabajo, beber buen café y esperar a una hermosa mujer que te gusta. Además de todo eso, Valerio ordenó flores y en cualquier momento entregarían tulipanes. Sabía que la fecha de cumpleaños de Verónica era en primavera y siempre le regalaban tulipanes, sus flores favoritas. ¿Cómo no saberlo después de tantos años? Trabajando uno al lado del otro. Y, ¿cómo no había notado antes a esta mujer? Pero aquel beso en la entrada la hizo ver a Verónica de manera diferente. Maldición. Maldición. Y está casado. Casado estúpidamente con esta joven que no se preocupa por las mujeres. ¿Por qué tuvo que meterse con ella? Se obsesionó con su juventud. Verónica entró al café junto con el mensajero, quien llevaba tulipanes amarillos, brillantes como el sol. A alguien más también le gustan estas delicadas flores, como a mí, pensó Verónica y sonrió para sí misma. Un ramo de tulipanes en otoño es una maravilla. Verónica miraba al mensajero con los tulipanes y envidiaba a la mujer a la que iban a alegrar con esta maravilla. Tan suaves, con aroma a primavera. Recordándole que la primavera ha llegado y todo está renaciendo a su alrededor. La vida continúa y todo se despierta del letargo invernal. Las mujeres se vuelven más hermosas, los hombres más activos y los niños más alegres. La vida está en pleno auge, pero no ahora. Ahora es otoño, octubre. El año está llegando a su fin, al igual que la vida de Verónica. Pero hay un pero que está latente en ella en este momento. A pesar de todo, el bebé vivirá y se alegrará por la primavera, los tulipanes. En ese momento, Verónica decidió de manera definitiva. A pesar de todo, dará vida al bebé que quiere vivir igual que ella. Verónica. Valerio la llamó y agitó la mano. El teléfono de Valerio sonó. Contestó algo, besó a Verónica en la mejilla y dijo. Ya voy. Valerio llevaba los tulipanes con una sonrisa en la mitad de su rostro. Resulta que estos son para ti. Resulta que ella estaba envidiándose a sí misma. Para ti, Verónica. Y Valerio le entregó el ramo. Sé que te gustan los tulipanes. Quería alegrarte. Verónica tomó las flores y las acercó a su rostro. Cerró los ojos, inhaló suavemente el tenue aroma de la primavera y sonrió. Hacía tiempo que no se sentía tan bien y tranquila. Tal vez porque los tulipanes la impulsaron a tomar la decisión final de llevar y dar a luz a su bebé. O tal vez porque por primera vez aprendió a disfrutar de la vida. Disfrutar de todo lo que le está pasando. Y disfrutar de todo lo que la rodea. Cosas que antes no notaba. Esta enfermedad mortal la cambió a ella y su vida. ¿Hice bien con las flores? Valerio seguía sonriendo. Ni siquiera puedes imaginarlo. Dijo Verónica tristemente. Estoy feliz. Tulipanes en octubre, ¡qué maravilla! ¿Cuánto se necesita para ser feliz al mismo tiempo? ¿Cuánto se necesita para eso? ¿Por qué estás tan triste? Preguntó Valerio. Debemos alegrarnos mientras estamos vivos, como dijiste una vez, mientras estemos vivos. Eso se ha convertido en el lema de mi vida. Verónica. Tus palabras me impresionaron tanto entonces, mientras estemos vivos. Lo que se puede decir es que se ha convertido en el lema de mi vida. Vamos, brindemos con champán por haber vuelto a vernos. Por nosotros. Por todo lo que nos está pasando. Si Valerio y ellos fueran realmente cercanos, ella habría bebido por eso con gusto, pero no es el caso. No tienes idea de cuán cerca estamos ahora, pensó Verónica. Y al mismo tiempo, estamos tan distantes el uno del otro. Verónica tenía miedo de hablar con Valerio sobre el bebé, pero hoy definitivamente le diría algo. Tiene que aclarar todo y, a pesar de todo, seguir viviendo. Llevar adelante el embarazo y tratar de no morir lo antes posible. No voy a beber, dijo Verónica. Valerio levantó sorprendido las cejas. ¿No quieres champán? ¿Debería pedir otra cosa? No pidas nada. No puedo beber alcohol, respondió Verónica. Aún así, estás ocultándome algo. Lo sentí cuando estábamos frente a tu edificio. Verónica, ¿estás enferma? Sí, estoy enferma, pero eso no es lo más importante. No, por supuesto, eso también lo es. Verónica, nerviosa, no sabía cómo decirlo todo sin sentirse humillada y aplastada por Valerio. Pero por mucho que lo girara, tenía que decirlo. Estoy nerviosa. No sé cómo decirlo. Verónica mordisqueaba nerviosamente sus labios, sus dedos temblaban y su voz sonaba ronca, que Verónica no la reconocía como propia. No reconocía su voz, pero de todos modos reunió fuerzas y exhaló. Estoy embarazada. El silencio en la mesa se volvió insoportable. El ruido del café seguía su curso, pero en la mesa de Verónica y Valerio había un silencio que absorbía todos los demás sonidos. Valerio se quedó quieto con la copa en la mano y miraba no a Verónica, sino a la copa, como si quisiera ver algo en ella. Esto es lo que quería decirte, Verónica rompió el silencio, se levantó y se preparó para irse. Espera, dijo señor Valerio con un tono fuerte y ordenado como un jefe. ¿Y por qué necesito saber esto? ¿Te estás divorciando de Andrés y estás embarazada de él? ¿Y qué? ¿Te estás divorciando de él o no? No entiendo nada. Me estoy divorciando de Andrés, pero este no es el bebé de Andrés. Verónica quería decir que el bebé era de Valerio. Pero señor Valerio la adelantó con sus palabras. ¿El embarazo es el resultado de tus vacaciones? Señor Valerio estaba enojado. ¿Realmente crees que te llamé aquí para hablar sobre un embarazo en el resort? Este es tu hijo, Valerio, fruto de nuestra breve relación. Valerio volvió a callar. Ahora no miraba la copa que aún sostenía en su mano, sino a Verónica. ¿Mi hijo? Preguntó Valerio. ¿Quieres decir? Ya lo dije. Es tuyo y de nadie más. Después de que nazca el bebé, puedes hacer una prueba de ADN para confirmarlo. Ahora no permitiré la prueba, no quiero correr riesgos. Camarero. Gritó repentinamente Valerio. Doscientos gramos de coñac de inmediato. No iré al bar por mi cuenta. El camarero corrió a buscar el coñac, mientras Verónica esperaba el veredicto de Valerio. Después de beber doscientos gramos de coñac de un solo trago, Valerio recuperó el aliento y dijo. Verónica. Puedes no creerme, pero si es así, estoy feliz. Muy feliz por esto. Sabes que con Rosa no podríamos tener hijos, y me involucré con Ángela por pura estupidez. Seguiría viviendo con Rosa. Pero Ángela me dijo que estaba embarazada de mí e incluso trajo un certificado médico. Me emocioné como un tonto. Luego me dijo que si no me casaba con ella, se haría un aborto. Así que me divorcié de Rosa y me casé con esta insignificante Ángela, quien luego dijo que había tenido un aborto espontáneo y que no habría ningún bebé. Y luego ella nunca quedó embarazada. Llegué a pensar que no podía tener hijos, y ahora esta noticia. Valerio, ligeramente embriagado, se sentó junto a Verónica, la abrazó y dijo. Cuidaremos a nuestro hijo juntos. Verónica. Estoy feliz. Sonrió Valerio un poco ebrio. Quizás no me alegra de manera tan enérgica. Estoy un poco en shock, eso es todo. Estás casado, Valerio. ¿Y cómo explicarás a tu esposa la llegada de tu hijo? Un hijo no es un billete de dinero que puedas esconder de tu esposa. ¿Qué esposa? ¿Dónde ves a una esposa? No tenemos nada en común. Aún no ha llegado a ser esposa ni madre. No estudia, no trabaja, solo se toma selfies y pasa el día en su teléfono. Me divorciaría de ella incluso sin ti. Solo que nuestro hijo acelerará todo esto. Espera, Valerio. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Estás hablando en serio, Verónica? ¿No ves que estoy navegando a toda vela hacia ti o prefieres velas carmesíes? Sonrió Valerio. ¿Quieres que organice eso? Pero, Verónica, ¿y tú? ¿Estás dispuesta a soportarme? Con gusto te soportaría, y todo sería maravilloso, si no fuera por mi enfermedad, que me llevó a todo lo que está sucediendo ahora. Contigo, con el bebé, con la separación de Andrés. Valerio, tengo prisa por vivir. Desde que supe de mi enfermedad, mi vida ha sido tan vibrante y plena, pero probablemente está llegando a su fin. Tengo cáncer, Valerio. Y mi periodo de licencia fue tan largo porque me operaron y me sometieron a radioterapia. Valerio volvió a quedarse en silencio durante varios minutos, pero no soltaba a Verónica de su abrazo. Por lo tanto, es posible que tengas que criar al bebé tú mismo. ¿Estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a reconocer al bebé como tuyo y criarlo, incluso quizás con Angela? Pero el niño nacerá de todos modos, incluso si decides no involucrarte. No hay forma de que hablemos de Angela. Yo, si es necesario, criaré a mi propio hijo, y mis padres me ayudarán. Llevan tiempo soñando con tener nietos. Verónica, cuéntame sobre tu enfermedad. ¿Quién sabe si todo es tan malo como piensas? Después de todo, muchas personas se curan de eso, viven mucho y mueren por otras razones. Realmente espero ese milagro. Además, pronto seré abuela, dijo Verónica con una sonrisa triste. ¿Qué opinas sobre vivir con una abuela? Una perspectiva maravillosa. Verónica, no me preocupo por eso. Te he conocido durante tantos años y ahora estoy seguro de que eres mi mujer, 100% mía, y no quiero a nadie más. Ya estoy harto de tener una esposa joven. Así que, ¿qué pasa con tu enfermedad? Tengo cáncer de mama. Me extirparon el seno y un ganglio linfático debajo del brazo. He recibido radioterapia. Ahora solo me queda seguir siendo observada. ¿Y el bebé no será afectado por esto? Hay riesgos, pero son mínimos. Como los médicos me dicen, incluso las mujeres saludables enfrentan riesgos, pero nuestro bebé también está siendo monitoreado por especialistas. Por alguna razón, creo que todo saldrá bien entre nosotros, tú y yo. Gritó Valerio un poco ebrio. Ni a mí ni a ti nos ha ido bien en el ámbito familiar, pero ahora debería estar todo bien. Frente al edificio del tribunal, Andrés y señora Isabel esperaban a Verónica. Hola, Verónica. Espérame un momento, saludó Verónica a su suegra por ahora. Andrés murmuró algo para sí mismo y se alejó a fumar. Nos quedan 20 minutos hasta la audiencia en el tribunal. Quiero hablar contigo. Verónica, entiendes que ahora te vas a divorciar de Andrés y todo eso. ¿Qué es, todo eso? No entendió Verónica. Para eso vinimos aquí. Estás en una edad en la que los hombres no hacen cola por ti, y mucho menos si estás enferma. A los enfermos nadie los quiere, pero Andrés no te abandonará. Estará contigo hasta el final. Me refiero a tu final. ¿Quién te dará incluso un vaso de agua cuando estés enferma? No puedes divorciarte de Andrés. Señora Isabel, por favor entiéndeme. Nuestro matrimonio ha perdido su razón de ser hace mucho tiempo. He soportado a Andrés solo por Elisa, y ahora basta. No puedo ni quiero soportarlo más. Y un vaso de agua me lo puede traer incluso una enfermera. Así que no voy a mantener a un inútil a mi lado solo por un vaso de agua. ¿Cómo puedes insultar de esa manera a una persona? Se indignó señora Isabel. Y Andrés y yo no daremos nuestro consentimiento para el divorcio. El tribunal dará una prórroga, y la situación puede cambiar. En primer lugar, personalmente usted no puede dar o no dar su consentimiento para el divorcio. Y en segundo lugar, la situación no cambiará. Me estoy casando con otra persona, y tendremos un hijo. La suegra miró fijamente a Verónica, luego entrecerró los ojos y se rió tanto que aquellos que estaban cerca del edificio del tribunal se volvieron para mirar su risa. ¿Te recuperaste tan rápido de tu enfermedad o ni siquiera tienes una? ¿Es solo una mentira? Dios mío, Verónica. ¿Cómo puedes hundirte de esa manera? Pobre Andrés. ¿Con qué monstruo vivió? Ahora, incluso si quieres recuperarlo, no lo tendrás. Dijo con orgullo la suegra y se fue hacia su hijo. Verónica, vamos a vivir juntos. El divorcio solo es cuestión de tiempo. No, Valerio. Entiéndeme. El bebé fue concebido fuera del matrimonio, y no puedo permitirme vivir contigo mientras aún no estés divorciado. No. Piensa lo que quieras de mí, pero rezo, suplico por misericordia, y al mismo tiempo viviré contigo en pecado. Espero en Dios y en el milagro. No quiero morir. Quiero estar cerca de ti. Mucho, pero no puedo, Valerio. Tengo que esperar, y ya te lo he dicho. No tengo un seno. ¿No es fácil para mí? Temo asustarte con eso. Eso no me alejará. Verónica, si es importante para ti, podemos poner un implante. Si es posible, por supuesto. Es posible. Ya consulté con un oncólogo, pero no ahora, más adelante. Te entiendo, pero también entiéndeme a mí. Ángela no quiere el divorcio y nuevamente inventó un embarazo con un certificado médico. Pero créeme, Verónica, estoy seguro de que no hay embarazo alguno, y ahora no la tocaré. Quiero estar contigo y con nuestro hijo. Solo después de que registremos nuestro matrimonio. Debido a mi embarazo, no tendremos que esperar un mes. Solo necesitas divorciarte de Ángela. ¿O cambiaste de opinión? Dime. Entiendo que soy una mujer incompleta. No hables así. Llevas a nuestro hijo. Eso es lo que hace que una mujer sea completa, no lo que imaginas. No te rechazaré. Ni siquiera lo esperes. Verónica no sabía cómo decirle a su madre y a Elisa sobre todo esto, pero como dicen, la suegra actúa como un teléfono estropeado. No pasó mucho tiempo antes de que tanto su madre como Elisa se enteraran de todo a través de ella. Mamá. Sé que la abuela puede exagerar y inventar cosas, pero ¿realmente inventó tu embarazo y que ahora eres una prometida y te vas a casar? Preguntó desconcertada la hija a Verónica. Elisa la había sorprendido por sorpresa, por lo que ya no tenía sentido ocultar nada y debía hablar con sinceridad. Ella no lo inventó. Respondió Verónica. Estoy realmente embarazada y planeo casarme. ¿Y por qué me entero de esto por la abuela y no por ti? Mamá, a veces pienso que la abuela tiene razón y algo anda mal contigo. ¿Estás consciente de lo seriamente enferma que estás? ¿Y qué pasará con el bebé, sí? No necesito tus, sí, respondió Verónica bruscamente. Estoy bien de la cabeza. ¿Y por qué debería enterrarme ahora mismo? ¿Acostarme y esperar la muerte? Quiero vivir. Quiero amar. Y quiero criar a mi hijo. Elisa, me duele que seas mi hija y no me apoyes. Apenas he empezado a vivir debido a mi enfermedad. ¿Entendido? Voy a vivir. Voy a hacerlo. Mamá, no te pongas nerviosa. Realmente veo las cosas con objetividad, ¿y sí? Y si muero, el padre criará al niño, no te preocupes por nosotros. No te preocupes. Déjame vivir como quiero. Bueno, entonces, por supuesto. Si decidiste así y ni siquiera nos lo advertiste a mí y a la abuela, ni nos consultaste. Elisa, soy una mujer adulta y no necesito los consejos de nadie. Apoyo sí, todos lo necesitan, pero consejos, lamentablemente. Permíteme decepcionarte. No los necesito y viviré según mi criterio. ¿Cuándo te he impuesto mis consejos? ¿Si no me los pediste? Elisa guardó silencio, como si tratara de recordar si su madre le había dado algún consejo. Elisa, no nos acusemos mutuamente de nada y tratemos de aceptarnos tal como somos. Está bien, respondió Elisa a regañadientes. Solo avísame la próxima vez sobre tus cosas, para no enterarme de ellas por terceras personas. Verónica entendió por la conversación con su hija que su madre ya estaba al tanto de sus asuntos, como lo expresó Elisa, y decidió ser la primera en llamar a su madre y contarle sobre los últimos acontecimientos en su vida. ¿Cómo te has atrevido a hacer eso, cariño? Preguntó señora Amanda. ¿Quién sabe qué le pasará al niño si? Mamá, a veces incluso las mujeres saludables mueren repentinamente. Todo puede suceder, pero ahora valoro tanto la vida que no puedo privar a mi hijo de ella, a quien ya amo, amo a su padre y te amo mamita. Sabes, qué feliz soy ahora. Más feliz de lo que nunca he sido. Es maravilloso vivir en el amor. Incluso si estos son mis últimos días o meses, quiero vivir y alegrarme. Ver cómo crece mi hijo. Ver sus primeros pasos. Escuchar cuando me diga, mamá. Quiero vivir y trataré de vivir mucho tiempo. No podré alejarme temprano del amor. Bueno, si es así, entonces hija, siempre te apoyaré. Sabes eso y no me ocultes nada, porque Isabel ha dicho tantas cosas. Me sentí tan mal por eso. Mamá, es mejor que no conteste sus llamadas. No escucharás nada más que chismes de ella. Mamá. Mamá. Ya es día festivo. Despiértate, la despertó la pequeña Natalia de tres años. Verónica se estiró, sonrió y abrió los ojos. Y ahora un concierto para mamá, dijo Natalia y comenzó a cantar. Feliz 8 de marzo. Feliz día de la primavera. Con las primeras flores en este día de la mujer. Terminando la canción, ella gritó. Papá, ahora puedes entrar. Valerio entró en la habitación con un montón de tulipanes amarillos como el sol. Feliz día, cariño. Dijo Valerio y besó a Verónica. Yo no soy tu amiga. ¿Y yo? Frunció el seño Natalia. Tú también eres mi Natalia querida. Señor Valerio abrazó a su hija. Ustedes son mis chicas más queridas. Curra. Gritaba Natalia y saltaba en la cama de su madre y su padre. Curra. Mamá y yo somos las más queridas. Julián los ze rightly soportados en la cama? Sagittario?.. Då Argentina nos esperamos.